¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, perder cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Hey, tengo noco no te aporta Tengo este jodis y sin hacer deporte No, 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 no es la base que me importa Porque mi brujola ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Darte lo que sé que quieres saber Donde estoy Dime, mai, qué es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Solicé yo, nena, voto apareciste en enero Tue vacaciones, voto en el otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Como yo me estás mirando y eso que no soy vitrina